¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Rolando Rodas, director de Marketing y Estrategias.com En este video quiero mostrarte una herramienta muy muy interesante de mi amigo y colega Sebastián Saldarriaga La herramienta se llama Turbo Negocios Web y es una herramienta que para mí es esencial para todo, para todo este emprendedor de negocios por internet De hecho yo esta herramienta te diría que la uso casi a diario porque me permite hacer video, páginas de captura, infográficas, infoportadas, cartas de venta, páginas rápidas Literalmente en segundos y te voy a mostrar, no solamente te lo voy a decir sino que te voy a mostrar aquí Tú sabes que yo nunca recomiendo cosas que no he usado, que no conozco, entonces aquí te lo voy a demostrar Es decir que yo tengo esta herramienta y la estoy usando y quiero mostrarte paso a paso En este caso voy a hacer un titular, para eso voy a infográficas De hecho este es el interior de Turbo Negocios Web de la herramienta Voy a darle enciende este motor y aquí tengo la ventana en donde me permite seleccionar el motor de infográfica que yo quiero En este caso quiero hacer un titular, puedo hacer un botón de compra, otro botón, aquí crear garantías y testimoniales, los recuadros Pero yo quiero hacer un titular, entonces le voy a dar siguiente Siguiente y estas son las diferentes opciones que tengo, por ejemplo Podría yo Podría yo bajar aquí Y usar este estilo, este otro estilo O ese otro estilo O este Existen varios Digamos que a mi me guste este Yo he preparado un titular de ejemplo Para ti Entonces Descubre como dejar ser un esclavo del cigarrillo en 60 días con una Cecilia Guía De 5 pasos Por ejemplo Es un ejemplo nada más Y veras Lo voy a poner aquí Aquí puedo Bueno, esto no lo he pensado Pero voy a poner, por ejemplo La solución A tu problema Está a un par de clics De distancia A ver, distancia Digamos que sea eso Bueno, aquí ya está Todo el texto ya está Perfecto Pero aún así Yo quiero Que hiciera algo más ¿Sí? Como que está Un poquito vacío Entonces yo puedo poner aquí Fíjate Puedo hacer un resalte Puedo poner una Un subrayado Un círculo Puedo poner flechas ¿Sí? Entonces digamos que yo voy a poner Le voy a quitar el círculo Le voy a quitar la flecha Pero me gusta este resalte Y lo voy a poner aquí Un par de clics De hecho esa es una frase Que me parece interesante Porque la solución Está a un par de clics De distancia ¿Sí? Entonces Voy a resaltar ahí Y este subrayado También lo voy a mover Por aquí Y ahora sí Ya me gusta un poco más Este también me gusta Así que lo voy a dejar Entonces digamos que Ya está como yo quiero Entonces simplemente Lo que hago es Guardar el gráfico Aprieto el botón Para guardarlo Y ya me crea Automáticamente el botón Entonces Fíjate Ahí lo tienes Dice ¿Cómo dejar de ser un esclavo Del cigarrillo en 60 días? Es decir Así de rápido Un botón de Un titular gráfico De alto impacto Muy profesional Lo puedes hacer En cuestión de minutos No sé si me tarda Un minuto O un minuto y medio quizás Pero es lo que me tomó Hacer este titular Así que Yo te recomiendo 100% esta herramienta Porque te va a ahorrar Muchos dolores de cabeza Si tú quisieras Que esto lo haga Un diseñador Pues te va a cobrar Y no solamente eso Sino que tienes que depender De que te Bueno De que te conteste En el tiempo que tú quieras Entonces Es mi recomendación Turbo Negocios Web Si quieres Adquirir la herramienta Puedes hacer un clic En el botón O en el enlace Que está aquí abajo Y empiezas a disfrutar De todos los beneficios Que te puede brindar Esta herramienta Muchas gracias Por ver este video Se despide de ti Rolando Rodas Director de Marketing y Estrategias Punto com Gracias por ver este video ¡Gracias! ¡Gracias!